No era mío, no era mío Recuerdo tu mirada absurda en la nada Tus ojos brillaban a través de la ventana Incienso de cera dibujo de tus pestañas Ausencia digna, vía miraba a las montañas La serendipia nos años muy temprana Reciprocidad tan fuerte como fanana Reciente y débil en cual porcelana Tu faz parecía estar enmascarada Triste y opaca, tierna y quemada Y no podía ver esa sonrisa ya borrada Todo resultó ser una embocada Que hizo que pesas en ti como si fuese un hada En una cuenta atrás todo dejó de ser llano El otoño hacia va el pelo de las manos Navegando y moviendo hojas a cada lado Éramos dos marionetas en un juego hilado Y el otoño ya no era mío desde entonces Tu piel descorchaba, hojas sin reproche Paramos de alfombra en mi letanía Memoria acechando, que melancolía Huérfana descaricia en mi pelo frío Y no era mío, no era mío Nada destruiría nuestro desafío Y carro impostor de huesos baldío Y no era mío, no era mío Aun tocando mi puerta con un jipío No despegué con mi tiela, tío Porque no era mío, no era mío Llamo mis heridas con un hueco de mis ojos Y trazos en el aire sin luz Estás siendo tu esposo Recuerdos en mi espalda, trazos de ceniza Jugando a vernos llegar y partir sin una pista Contraplábamos una vida de revista Pero la vida no es un juego Hay que ser realista, mi dirección por ti Era narcisista, la distancia existía En ser protagonista Pero el otoño ya no era mío Simplemente el océano era un brío Palabras que se fueron y ahora ansío Sonrisas muy lejanas se fueron en un navío Y el otoño ya no era mío Desde entonces tu piel descorchaba Hojas sin reproche Para moda alfombra en mi letanía Memoria acechando, qué melancolía Huerfana de caricia en mi pelo frío Y no era mío, no era mío Nada destruiría nuestro desafío Y carro impostor de huesos baldío Y no era mío, no era mío Aun tocando mi puerta con un jipío No despegué con mis cielas tío Porque no era mío, no era mío No era mío, no era mío No era mío, ya no era mío Nada destruiría nuestro desafío Y carro impostor de huesos baldío Distancia que crece nuestro corazón vacío Y no era mío, ya no era mío Por más que lo pares que el otoño sigue sin ser mío Ya que no está aquí y que no hemos rendido La esperanza permanece en que nos hemos perdido No era mío, no era mío No era mío, no era mío El otoño nunca llegará a ser mío